Amigos, pues muy buenos días, ¿cómo están? Llegó el gran día, estamos a sabadito por acá, hoy estamos a 7 de octubre, realmente Yurika cumpleaños, el 9 de octubre que es lunes, que por cierto siempre es festivo, aquí en Japón el día lunes, no recuerdo que se festeja, pero es algo del deporte más o menos, así que el día de hoy vamos a hacer el cumple de Yurika, lo adelantamos para no tener que esperar una semana más, y pues estamos listos, perdonen yo si mis ojeras, porque dormí muy poquitas horas, me acabo de dar un baño, me acabo de medio arreglar, y ahorita voy a salir porque voy a ir a traer el pollo y voy a traer el pastel, ¿ok? Pero ayer ya quedó todo esto listo, les voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! Pues vean amigos, así quedó nuestra mesita del pastel, ahorita que es del día se ve un poco oscuro, porque estamos como a contraluz, vean aquí puse una columna de globos, puse las letras que dice Happy Birthday, puse las estrellitas aquí también, y pues unos pompones por aquí, vean, de decoración, y pues bueno aquí en la mesita del pastel, vean qué bonita quedó amigos, a mí me gustó mucho, aquí tenemos unas bolsas de dulces, las de palomitas, aquí puse los dulces que recuerdan que compré, y así quedaron nuestros cupcakes, vean, lo puse en este platón que yo tenía ahí, que es muy pequeñito, pero vean, apenas para los cupcakes quedó súper súper bien, y pues aquí traté de poner una imitación de no sé, alguna decoración, aunque no está tan 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 bonita, pero bueno, algo es algo. Aquí puse el pastelito, también la figura de cerámica que había comprado, y pues acá hay más dulces y palomitas, así que así quedó nuestra mesita del pastel, la verdad que se ve muy bonita, aquí a las bolsitas de dulces, Yurica les escribió una tarjetita, dice, quite curete arigato, o sea, muchísimas gracias por haber venido, y pues esta es la mesa amigos, pero básicamente así quedó esto amigos, en esa mesa chiquita también puse decoraciones, pero pues es que como no sé cuántos niños van a venir, y por si no caben aquí, pues allá que se sienten tan bien, ¿no? y que puedan comer allá, pero así quedó amigos, se ve bonito, ¿no? A mí sí me gustó mucho cómo quedó, y Yurica en la mañana lo vio, y estaba encantada, dice, ay mami se ve muy bonito, y ya no puse más globos, ni nada de eso, porque ven que Yurica me dijo, ay mami tampoco quiero tan lleno de globos con columnas, y nada de eso, y se ve algo más sencillo, y para mí esto es sinónimo de sencillo, pero a Yurica le encantó, y ahorita pues andan allá en la escuela, porque les digo que iba a tener un evento, y pues yo no pude ir, y ahorita ya, como les digo, ya me arreglé, y ahorita con Ryusei voy a ir por mi pastel primero, porque ya son las 9.47, y yo le dije a la señora del pastel que iba a pasar a las 10, así que nos vamos, y de ahí pasamos por el pollo, y regresamos a casa, porque al mediodía llegan los niños, y aún tengo cosas que preparar. Pues ya nos vamos amigos. Yo creo que mejor primero voy a pasar por el pollo, porque como voy a comprar como unas, no sé cuántas piezas comprar de pollo, niños son como 8, bueno con Yurica son como 8, entonces yo creo que voy a comprar el doble, como unas 16, 17 piezas de pollo, que aunque no creo que repitan, pero así podemos cenar en la noche de Don Sin Rostro y todos nosotros, entonces voy a comprar unas, sí, como unas 17 piezas de pollo yo creo, así que no sé si tengan las 17, 18 piezas ahí al momento, así que pues mejor primero paso por el pollo, porque si primero voy por el pastel y me hacen esperar unos 15 minutos, pues hoy no está tan frío amigos, hoy está rico el clima, está nublado, pero no hace frío, entonces incluso yo me puse esto, pero no, ni hace falta esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vámonos, vamos a ponerte cinturón. Acabo de llegar al pollo Kentucky y lo abren ahorita a las 10 de la mañana, apenas acaban de prender la luz. Yo creo que igual y voy a ir y voy a hacer mi orden, y de ahí voy por el pastel y regreso, porque no creo que tengan pollo ahorita, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Fui y ya tenían pollo listo, y eso que acababan de abrir y ya me dieron mis 17 piezas. Yo pensé que 17 piezas no iban a tener todavía, pero sí, sí había efectividad japonesa. Así que ahora vámonos por el pastel. Pues ya amigos, ya tenemos nuestro pastel, o sea, sí está grande comparado a los pasteles de Japón, así que voy a manejar con cuidado, porque no quiero que se me vaya a caer ni se me vaya a hacer feo. Pues vean, ya aquí traje mis dos combos de pollo, y en la pastelería me regalaron estos como servicio por el pastel. Esos se llaman shoo cream, están rellenos de crema, están ricos. Y pues aquí está el pastel, amigos. Ahora voy a ver, a ver si cabe en mi refri. Voy a sacar todo esto, que esto sí lo tengo que calentar, entonces esto no va aquí. Todo esto es de mis salsas para el espagueti que hice ayer. Ahí está, sí cupo muy bien mi pastel. Y vean cómo quedó mi ensalada, amigos. ¡Wow! ¿A poco no se parece a la que dan en Kentucky? Y huele... ¡No, amigos! ¡Mmm! ¡Delicioso! Ya voy a comenzar a freír mis papas, amigos. Ya estoy armando los vasitos con las papitas. Pensaba ponerlas todas ahí en el centro, pero no, mejor a cada niño le voy a dar su vasito con sus papitas. Es mejor, creo. Ya estoy calentando la salsa de espagueti. Y vean, ya por aquí puse unos platitos con papitas, pan, y voy a poner el pollo y la ensalada también. Y vean, acá también se pueden sentar otros niños. Voy a bajar también las otras sillas que tengo allá arriba. Ya están empezando a llegar los amigos de Yurika. Yurika acaba de llegar y nada más se cambió rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les dimos a los niños paletas mexicanas picosas, y vean como la dejaron. Y también les pusimos papitas con Valentina, y sí les gustó la Valentina, ¿verdad? Estas dicen que sí estaba rica. ¿Te divertiste, mi amor? Sí, muy bien. ¿La pasaste bien? Sí, sí. Pues ya, amigos, ya se fueron, ahora sí todo, y ya medio levanté aquí la casa, pero todavía falta un poquito. Cuando llegaron los niños se sorprendieron, ¿verdad? Yolica, ¿qué te dijeron tus amigos cuando llegaron? ¡Seguy! ¡Seguy, sí! Y estaban revisando todo. ¡Seguy! 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 ¡Cualo que no me ha pasado! ¡Seguy! ¡Mekishiko, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esto es el presentador de todos. La primera vez que llegaron es una niña. Es la que traía puesta Yurika hoy, ¿verdad? Está bien bonita la diadema con este pasado. Y este es una niña. ¡Jolapite! Ah, sí, un libro. Ah, porque saben que a Yurika le encanta leer, por eso, ¿verdad? Y este es una niña. Esta película yo muy me gusta. ¿Me gusta mucho? Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Kimi no Nava. Ah, Kimi no Nava. Y este es una niña. ¡Oh! Una libretita con unos lapicitos. ¿Y estos qué son? Ah, tapaderas para los lápices. Sí, 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 sí. Y este es una niña. Ah, ¿qué es eso? ¿Ah, un corta uñas? Sí. De piano y un lapicero. Un amigo te dice este, este chocolate. Y otra, otra niña, este pompones, te dice. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Y yo, no, no, no. Ya se querían comer todo los niños. Sí. Y otra niña, mucho comer. Ah, sí. Sí, verdad, verdad. Pollo. Cuatro. Cuatro, sí. Y spaghetti. Mucho comer. Sí. Y salada. Un plato todo. Sí. Un plato grande. Es que yo puse varios platitos con ensalada para que se sirvieran, ¿no? Sí. Entonces él agarró un plato y se lo comió él solito todo. Sí. Me dice. Como que es mucho, ¿no? Le digo. Es que ese no era para ti. O sea, es para todos. Ah, con razón. Le digo. No, si no puedes, no te lo comas. No, como quiera me lo como. Y se lo comió todo. Sí. Ay, estos niños. Sí. Yo también. Es súper rico. Sí. Y todos los niños y niñas, comida de pasta. El espagueti. Sí, el espagueti. Mucho rico, mucho rico. Muy rico. Muy rico, se dice. Me dijeron. Me dijeron. Sí, les encantó el espagueti también, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, hoy mi don sin rostro me habló por teléfono y me dijo que iba a llegar temprano. Me dijo que como a las cinco y media más o menos, así que yo creo que ya no tarda en llegar. Y pues voy a guardar las cosas, amigos, a quitar esto y a regresar la casa a la normalidad. Lo bueno es que compré muchos desechables y así todo se fue a la basura, amigos. Porque imagínense estar, sea por sí, estuve lavando varios trastes de sartenes y eso. No, lavar platitos. Ya llegó mi amorcito. Papá, cállate quita yo. Le digo, aquí no pasó nada. Vean, amigos, ya quedó otra vez limpiecito esto. Eh, ya quedó. Yurika. Mamá no es un presente, pero mamá ha hecho una pasión, ¿verdad? Sí. Además, Pico también. Además, Pico también. Además, el espagueti es diferente. 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 ¿Qué siento, Yurika-chan? ¿Qué es eso? ¿4 series? ¿Sí? El película de los Pirates of the Caribbean. El película de los Pirates of the Caribbean. ¡Yatá! La saga le compró a Don Sin Rosso de los Piratas del Caribe. Porque a Yurika le encantan y que quiere ver y que no sé qué. Ya ha visto algunas. Ahí la tiene para cuando tenga ganas de verlas en el coche o a ver qué. Ahorita va a salir la número 5, pero esa todavía no. Pero mira. Esto y esto se han visto. Ah, ¿só? Sí. Esto y esto se han visto en la televisión. ¡Yatá! ¡Sugoooy! ¡Sugoooy, sugoooy! ¡Sugoooy, sugoooy! ¡Yatá! ¡Sugoooy! 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 Una vez terminando la fiesta de Yurika ya. Siento que ya me liberé de una más. Ver que todo salió bien. Que los niños se divirtieron y todo. Digo yo. ¡Ay, ya! Ahora sí. A relajarme. Ay, amigos. Y yo creo que ya. Hasta aquí me voy a despedir en el video del día de hoy. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en un video más. Ya saben que los queremos mucho. Que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan. Y nos vemos. ¿Cuándo? Para la... Para la cru... Para la cru... Para... Para la próxima... Boracan. Ok, bye bye. Máotané. Tau.